La alcaldía municipal, lógicamente, que tiene un dispositivo de guardias municipales. Es parte del plan de seguridad ciudadana, somos parte del consejo de seguridad y parte de todo ese complejo institucional. En este caso el municipio sí apoya al ministerio de gobierno en todos los planes, así establece la ley. El alcalde quiere que sentemos presencia y ayuda efectiva a todo lo que realiza el ministerio de gobierno como parte de seguridad. Dentro de su competencia el municipio desarrolla diferentes tareas de seguridad ciudadana. Apoya con la guardia municipal en todas las actividades de seguimiento y obviamente a través de diferentes funcionarios y servidores de las diferentes secretarías. Todos los temas vinculados con la inseguridad o con la comisión de contravenciones, de faltas, inclusive del delito, se puedan manejar de una forma integral. Esa es la misión que tenemos por ley, de tal manera que estamos acompañando este operativo y lo haremos siempre para que el ciudadano sienta también de parte de la alcaldía, también de parte de todos los servidores públicos que conforman a diferentes secretarías ese apoyo. Son como 200 efectivos que se han dispuesto, sumados a todos los efectivos que tiene la policía, para que se desplacen a todos los distritos municipales y se pueda realizar una tarea efectiva. Si corresponde se van a realizar las clausuras, ya la policía ejercerá sus competencias de acuerdo a ley, interviene también la fiscalía. Cada institución en el ámbito de sus competencias realizará su trabajo. Obviamente este es el principio de un trabajo que se va a ir desarrollando.